Cuba Información Entre el día 6 y 8 de marzo se celebraba en La Habana el décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, una de las grandes organizaciones de masas del país. Allí estuvieron más de 360 delegadas de diferentes provincias del país y 40 personas invitadas de diferentes países que acompañaban el trabajo militante de los miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. Además, sin duda, Cuba presenta datos importantes en cuanto a paridad, al menos, sobre todo en los indicadores, en cuanto a paridad de género. Por ejemplo, un dato significativo es que en el Parlamento Cubano más del 53% de sus componentes son mujeres, es decir, hay una mayoría, se supera el dato de la paridad y es el segundo parlamento del mundo, si no me equivoco, después de Ruanda, en cuanto a composición, digamos, de mayoría de mujeres. Estaríamos hablando que el tercer parlamento es el de Bolivia. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad cubana. Buenas noches. Ha tenido muchísima importancia, no solo por la cantidad de delegadas que asistieron, sino también por eso que comentamos, de todos los avances que han habido, los retos que han enfrentado, sobre todo en un contexto tan adverso que vive toda la sociedad cubana, como hemos tratado ya en muchas otras mesas. Pero aún así, creo que una de las cosas que más se podría destacar dentro de lo que se trató entre esos días de trabajo es el darle importancia a esos retos que se han solventado, pero sobre todo todo el trabajo que queda todavía por delante. Y creo que esa capacidad de identificar lo que se ha avanzado, pero sin perder de vista que hay un montón de trabajo por hacer todavía, en el ámbito privado sobre todo, y no quedarse ahí en la cifra. Es decir, en muchísimas otras sociedades igual estamos acostumbrados a que cuando hay una paridad en ciertos indicadores, como comentabas del Parlamento, que es un dato maravilloso, pero que no quedarse ahí. Es decir, hay un montón de trabajo más que incluso se puede invisibilizar bajo ciertas cifras que quedan bonitas, pero que luego en el fondo no van a lo concreto. Y en este caso, lo más importante yo creo que se trabajó en este congreso es justamente hacer hincapié en esas cosas que quedaban pendientes. Y el utilizar esas cifras y esos indicadores tan buenos que tanto trabajo han costado, sobre todo como comentábamos, en una sociedad que constantemente tiene que estar con las antenas paradas por todas las injerencias que ocurren y con todas las dificultades que encuentran en el ámbito internacional y en el ámbito interno, y tomar esos indicadores como un escalón para seguir escalando en todo ese trabajo que queda pendiente. Y por ese lado es una de las cosas que más destacaría de este congreso. Y sobre todo también la capacidad autocrítica, el identificar y en ir un poco más allá de lo que se ha conseguido. Y en esa línea creo que marca un punto de futuro muy importante. Y es decir, que jamás se va a estancar en un conformismo. Y eso es algo fundamental. Y creo que el resto del movimiento feminista debería de tomarlo también como punto. El nunca conformarnos y el seguir adelante con nuestras reivindicaciones. Sin duda, en Cuba hay unas políticas de género avanzadas, fortalecidas desde la acción de gobierno, desde las leyes, como en la mayoría de países, sobre todo América Latina, pero no solamente de América Latina, la subjetividad, también el ámbito privado, ahí es donde se dan las mayores desigualdades. Mila, el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, en cualquier caso, es un trabajo que tiene una historia, que tiene una fortaleza importante, tiene un papel muy destacado en la sociedad cubana. Sí, la verdad que desde el inicio del triunfo de la revolución, las mujeres cubanas fueron las grandes protagonistas y las mayores beneficiarias de ese cambio político y social que estaba surgiendo al inicio de la revolución en los años 59. De hecho, uno de los valores que se podía reconocer de las propias mujeres en aquellos tiempos su capacidad de organización y de unidad, cosa que en estos tiempos la unidad se está logrando ahora en estos colectivos de organización feminista en los países de Europa. Pero en aquellos tiempos las propias mujeres en América Latina, incluso, y en Cuba, garantizaron la unidad de todas las mujeres por encima de las diferencias de los estatus sociales, por encima de las creencias religiosas y por encima de las diferencias ideológicas. Lo que querían era conseguir una unidad principalmente para conseguir objetivos y aspiraciones y esperanzas de cara a garantizar esos derechos de la mujer, como es el derecho a la igualdad, a la emancipación y para erradicar un poco los prejuicios sociales que existían ante el triunfo de la revolución. Es un dato que hay que reconocer y que en la actualidad llegar al décimo congreso, vamos, es un logro donde se reconoce mucho las tareas y la plenitud como protagonistas dentro de la revolución. La Federación de Mujeres Cubanas, Lázaro, un pilar dentro de las organizaciones, de la institucionalidad, digamos, de las organizaciones de masa de la revolución, ya con muchos años de historia. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos ven, que están en sintonía con nosotros. Hay que destacar que la Federación de Mujeres Cubanas surge al calor de la efervescencia revolucionaria y la creó el comandante en jefe de la revolución cubana, el compañero Fidel. Fidel fue el impulsor, el gestor, el dinamizador de una organización de masa que a lo largo de todos estos años de victorias y de luchas revolucionarias, pues han tenido un papel, yo diría, cardinal dentro del proceso revolucionario en cuanto a lo que significa para la mujer cubana, no solo para la mujer cubana, sino todo lo que tiene que ver con la justicia social. Hay que partir de la historia nefasta de una Cuba postrada con un sistema neocolonial, burgués, excluyente, señalaba la primera milagro, y no es porque uno sea admirador de la revolución cubana y también parte de ella, sino es que es una realidad que la mujer cubana ha alcanzado unos niveles de desarrollo, de participación, de igualdad, que hoy, desgraciadamente, todavía son utopías, son quimeras en muchos, muchos países, no solo del mal llamado tercer mundo, sino incluso de países del primer mundo. Tú señalabas unos datos, pero no solo esos datos, sino lo que hay detrás de esos datos, no son datos fríos que se dicen, son datos que están refrendados por una participación en el quehacer de la sociedad y el papel trascendental para atención en diferentes servicios que la llevan a ser absolutamente imprescindible para el desarrollo, no solo de las políticas de la revolución, sino para la cohesión y la unidad del país. Hay que destacar que hoy la mitad de los cargos de dirección del gobierno y del Estado lo ocupan mujeres y que el 42% de las responsabilidades o de los cargos que se llaman decisorios lo ocupan mujeres. Eso es inédito en América Latina y el Caribe y con seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es un logro de la revolución y este décimo congreso justamente rindió homenaje a la presidenta de la Federación de Mujeres Cubana, la histórica luchadora revolucionaria Vilma Spingui hoy. El aliento, la dulzura, el alma, la perseverancia de esta extraordinaria combatiente revolucionaria y dirigente, alta dirigente del Partido Comunista de Cuba, también es un aporte extraordinario a lo que es la mujer hoy y lo que significa para el desarrollo futuro de la revolución. El décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, decíamos datos que presenta Cuba que son timeras, como dice Lázaro, en comparación con algunos o con muchos países del mundo, yo diría que con la mayoría de los países del mundo, todavía retos en materia de subjetividad y ámbito privado sobre todo, pero un largo camino por andar. Sí, un largo camino y sí que me gustaría rescatar una cosa que ha comentado antes Mila, que es la capacidad organizativa. Yo creo que llegar a un décimo congreso y el haber sido ese pilar que comentaba Mila antes, a lo largo de todos estos años de agresiones constantes a la isla, me parece que es también un faro dentro de la propia revolución cubana. Justo Euskadi Cuba además tiene una exposición que se llama Cubanas una revolución dentro de la revolución. Y en esa línea creo que este congreso lo muestra y sobre todo, vuelvo a insistir, en esa capacidad de no conformarse y me parece que es fundamental en una sociedad como la que vivimos que muchas veces hablamos de llegar a ciertos hitos, pues el llegar a esos hitos que no sean un ya está, ya se consiguió, sino el seguir avanzando y en esa línea creo que es fundamental y por eso lo que ha comentado Mila antes me ha parecido tan importante de resaltar la capacidad organizativa. Yo quería hacer otra vez un apunte con relación a la frase que habías dicho, que fue una frase dicha por Fidel en el año 61, que la organización de las mujeres había sido una revolución dentro de la revolución y fue un reconocimiento del entusiasmo de todas esas mujeres de formar parte del proceso evolutivo de la revolución. Hay otro dato que Fidel, otra frase que Fidel reconoce y es que la revolución no habría sido posible sin el apoyo de todas esas mujeres. Por eso yo también quería hacer un breve apunte sobre una frase que había dicho Vime Spin en sus inicios de la organización, donde ella expresa lo siguiente, nuestra federación nació por esta circunstancia casi adulta en medio del indescriptible entusiasmo de las mujeres por incorporarse activamente a la fila de una revolución, que cada una de nosotras siente como propia y cuya causa, defensa y fortalecimiento desea contribuir con su esfuerzo en alguna forma. Palabra de Vime Spin en el año 1961 de cara al fortalecimiento y a la defensa de la revolución por parte de todas las mujeres.